Teresa, ¿por qué decidió estudiar en la UPA? Bueno, porque ya a la altura de mi edad ya no puedo, nadie me toma para trabajar. Como se sabe, la jubilación que tengo es mínima y además no quiero estar, me pone mal estar encerrada. No veo a otras mujeres que se enferman tanto y me dicen, ¿y vos no te duele nada? Es que no me gusta estar encerrada, yo tengo que salir. ¿76 años y decidió estudiar en la UPA? Sí, 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 tengo fe que voy a salir adelante. ¿Cómo se ha preparado hoy en su primer día? Bueno, sin dormir porque estaba nerviosa, no sabía si lo hacían. Todavía me decían, ¿pero a dónde vas a ir? Pues, ¿por qué? Hice leer, escribir, gracias a Dios, hice la primaria, no tuve la oportunidad de poder estudiar. ¿Y qué le dijeron en su familia cuando usted dijo, me voy a estudiar? Y cuando no, dice siempre, tenés que ir. Yo todos los cursos que puedo hacer los hago. ¿Por qué le dijeron hacer cocina? ¿Qué pasó? Bueno, porque me gusta la cocina. Bueno, hice un curso grande de porcelana fría, la trabajo y, bueno, y también enseño a veces a personas mayores como yo que le digo, vengan a casa que vamos a trabajar, vamos a hacer cosas lindas. ¡Ay, qué lindo! Así que lo hago. Abuelita, ¿y cómo es esto de decir, bueno, va a tener el título? ¿Qué sueña con, después que termine la Upro? Vamos a soñar juntas. ¿Qué sueña con hacer qué? Bueno, no sé, si Dios me da vida y salud, ponerme un negocio de comida. ¿Sí? Sí. Bueno, y su especialidad, abuela, hablemos de cosas ricas. De cosas ricas. ¿Y su especialidad? Y la repostería. ¿Como por ejemplo? Y hacer tortas, decoraciones, todas esas cosas que me encantan.